...y llegaron a Posulto en 1859, pero hubo un problema cuando llegaron al Perú, estaba el presidente, el mariscal Ramón Castilla, y justo lo derrocaron y lo dejaron a los colonos abandonados en el puerto de Callao, y de ahí los trasladaron a Huacho, y ahí recién los han desembarcado para hacer la cuarentena. Ellos venían con un contrato que tenían que tener una trocha hacia la selva y un pago mensual para poder sobrevivir. Al derrocarlo al presidente Castilla, se olvidaron de todo eso y los dejaron a los colonos abandonados. Y felizmente había gente que sí salía de esta colonización y los llevaron primero por Cerro de Pasco, porque por ahí era lo que ellos tenían que hacer, el camino a la selva, y se dieron con la sorpresa que no hubo ni una trocha. Entonces lo llevaron por vía Huánuco, salieron 310 colonos entre austracos y alemanes, y en el camino han ido falleciendo, y la peor tragedia que ellos tuvieron, no la peor, una de las últimas tragedias que ellos tuvieron, fue de Huánuco a Posulto. Justo llegaron en época de invierno e hicieron su campamento en una quebrada que se llama Santa Cruz, y se vino una avalancha y se llevó parte de los colonos. A Posulto llegaron solamente 165 de las 310, un poquito más de la mitad. Y las personas que venían en esa colonización tenían que saber algo o tener un oficio, porque cuando llegaron a Posulto perdieron todo contacto con la civilización y han tenido que vivir por ellos mismos, hacer su ropa, hacer sus zapatos, hacer sus herramientas, aprender a comer lo que había en la selva, qué animales cazar, con qué curarse. Y para esto ellos han tenido que hacer un contacto con los nativos para poder sobrevivir, porque si no, no hubieran podido sobrevivir. De Posulto para aquí ellos ya vinieron en 1891 a colonizar este octopano. Después hubo otras colonizaciones y en una de ellas llegaron mis abuelos paternos, Alberto Isrefle Haxmeister y Margarita Fick-Joroth. Ellos ya vinieron de Lima para acá, eran de origen suizos. Primero llegaron a Tarma y de Tarma aquí. Ellos llegaron en 1898 cuando ya la colonia de Usapampa ya estaba formada. Ellos ya venían con un poquito más de conocimiento a aportar acá a la colonia. El Alberto Isrefle Haxmeister y Margarita Fick-Joroth. Su mamá, Federica Haxmeister, era la primera profesora aquí y hacía de doctor, hacía de todo acá en la colonia. Con mis abuelos maternos, de Posulto mismo, esta hueca, con esto hicieron sus primeros hilos y el primer algodón que ellos utilizaron fue un algodón de monte, que es una enredadera que pieza en los árboles y es como una mazorca y con esto hicieron sus primeros hilos y su primera ropa. Luego recién les dieron a conocer que aquí había un algodón de árbol, que los nativos conocían. Lo otro es la escopeta o la chimenea, que es para cargar por el cañón. Les decían chimenea porque cuando disparaban, humeaban un montón, tenían que tener para poder conseguir su carne, para poder comer. Y después ya hubo otras que esto ya hacían aquí. Este es un trampero, es para cargar por el cañón. Ellos veían primero en el camino el rastro y veían qué animal andaba y esto lo hincaban y con una pita. Pasaba el animal, movía la pita y disparaba. Ellos escuchaban que sonaba el tiro, iban y recogían su carne. Y esto de aquí es otro, esto era para cazar los osos. No es que quisieran cazar los osos para comer, sino era para cuidar sus sembríos de maíz. El maíz en ese tiempo para ellos era fundamental. Si no tenían maíz, no comían. Entonces con esto tenían que controlar eso. Y acá viene un templador, porque esto lo tienes que armar con una prensa. Esto se baja ahí. Este es un seguro, por si acaso no te vaya a agarrar la mano. Y esto se le pone aquí. Una vez armado, se saca esto, mete la garra o mete los ricos. Esto cae y ahí lo agarra. Y ahí lo tiene hasta que llegue el dueño del maíz y lo mate. Una vez muerto, todo se aprovechaba, nada se desperdiciaba. Ahí hay otra trampa que es más pequeña, que es igual que la de oso. Pero eso lo utilizaban para cuidar sus animales de granja, de los depredadores que hay acá. Que es la garachupa, la comadreja, el tigrillo, con eso lo atrapaban. Aquí hay otra trampa, igual que la que tiene una lámpara con cuerno de vaca. Y la pantalla es el cuero del vientre de la vaca. Este es el conejito. Y aquí hay algunos clandos de animales que todavía hay aquí. Esto es el venado que todavía hay acá. Esto de aquí es de la niebre, aquí le dicen niebre. En zona baja le dicen samaño o majás. Es la carne más rica del monte que hay por aquí. Y esto es de la garachupa, que come huevos, que come gallinas. Que aquí hay cantidad. Y los caracoles, donde hay bastante humedad, hojas, hay caracoles. Y esto se utiliza para los bebés que sufren de los bronquios. Le dan el caldo de caracol acá. Aquí hay algunos, esto es de los torongos, que eso ya no hay acá. Del oso perezoso. Aquí hay las patitas de un chancho de monte, que eso tampoco ya no hay acá. Y abajo hay una caparazón de quiriquicho, que eso sí todavía hay aquí. Y la piel de lagarto, que eso es de vermúes o de discos así. Estos son los trofeos de los gallos que clima. Este es lo último que he ganado hace siete domingos en Chotahama. Para el 28 no he podido pasar a la final, así que no tengo nada. El bebito que está aquí soy yo. Aquí abajo estoy con mis abuelos paternos de siete años en su fundo en el Colmenar. Que ahorita tampoco ya no existe porque un huayco lo destrozó la casa. Acá abajo hay una foto. Esta de aquí. Es de los años 60. En esta casa de acá estábamos nosotros. En el medio. La de acá era de mis abuelos maternos. Y acá hay un primo hermano y mi papá. Esta de mis abuelos era para allá.